Este, producción del mezcal en asientos y tepesalá, aquí ustedes tienen más producción de uva, bueno, trabajando en todos los sectores, el compromiso de este gobierno, trabajar en vivienda como fue el evento de hoy, en el campo como es el evento, en economía, y siempre buscando que las familias, que las personas tengan una mejor calidad de vida. Cualquier apoyo allá, por ejemplo, el plantar 200 o 500 hectáreas de maguey para que al rato pueda producirse mezcal, pues es ayudar a todas las personas que están trabajando en ello y que sus familias vivan mejor. Si aquí les dieron un cuarto, un baño, un calentador, un techo, también no hay otro objetivo que su familia esté mejor. Si la señora ya tiene un cuartito más, es para que veta a sus hijas, para que sus hijas van creciendo y luego ya no estén en la noche en otras recámaras y cada quien tenga su independencia y que cada quien tenga y viva cada día mejor. Sí, pues este es el objetivo de este gobierno, trabajar en conjunto con ustedes. Esperemos que este año tengamos varias acciones de este tipo. Ya traemos incertidumbre, verdad, no sé. De nuestra parte sí presupuestamos recursos y gracias a la diputada que nos ayudó en el tema del presupuesto de este año estatal. ¿Cuánto presupuestamos nosotros? 30 millones, nosotros. ¿Y de la federación todavía no tenemos? Todavía no. Es que muchos de los programas se hacen con recursos del gobierno federal y del gobierno del estado. Si nosotros planteamos 30 millones, esperábamos recibir mínimo unos 50, 60 millones de la federación para poder hacer más acciones de este tipo. Hasta la fecha no tenemos recursos de la federación para esto. Entonces, esperemos, vamos a, yo tendré algunas citas con el de vivienda en las próximas semanas para aclarar y poder ayudar más. El tema central, como insisto, es que cada día vivan las familias mejor y con mejores comunidades. Pues vamos a trabajar el próximo este año con lo que tengamos, haciendo rendir el recurso, estirando la cobija para todos los sectores y sobre todo pensando en este Aguascalientes y en cada uno de ustedes. Muchas gracias, disculpen, llegué tarde, pero bueno, mínimo para saludarlas y saludarlos a cada uno de ustedes. Gracias Arturo, diputada, alcalde, muchas gracias. A ver, Cosío se vio beneficiado, ¿con cuánto? 148 acciones. Claro, gracias a la gente de asientos, vengo también ahí de asientos, está en otra producción, otro tema de quien se le está ayudando y se trata de a todos con algo, ¿vale? Muchas gracias, felicidades y que tengan buen fin de semana. Dios los bendice.